Los que querían verme abajo Dejen decirles que aquí sigo No niego que si he sufrido, es bastante el recorrido Pero aquí ando al chingazo No hay que confiarse de nadie Eso ya está comprobado No todos son tus amigos, pero al que ha estado conmigo Sabe que el apoyo es grande Mucho tiempo he batallado, pero quedo en el pasado Al cien con los viejones que no me han dejado abajo Saben que hago muy bien mi trabajo De Querétaro a Durango, me he vuelto muy respetado Agradezco en Sinaloa por brindarme respaldo De la legión yo soy abogado Y en las buenas y en las malas son los que siempre han brincado Y el saludo se va para Juan Carlos Alcántara Para mi compa Manuelito Campos Y no se me olvida Trinidad Simón Y mi compa Felito Rodríguez Y aquí andamos al cien viejones Lo más sagrado de mi familia Estoy más que agradecido Mi hija ha sido el motivo más grande que yo he tenido Y saben que no es mentira Hay gente que es de respeto Es mi hermano Jorge Campos Conmigo no se ha rajado Y mi compadre Efraín sabe que al pendiente andamos Por la sierra de Durango Me ven que ando ruleteando Si se trata de fiesta Soy bueno pa' echar relajo Mi nombre yo no lo he mencionado Al orden soy Julio Campos De la legión abogado El miedo aquí es muy poco Para lo que me he enfrentado Ay después yo les sigo contando Saludos para mis padres Y también mis amigos Hay que seguir generando